Los árboles que son los enemigos, bro Es un coche aquí arriba Dale, dale, dale Bajalo, bajalo, bajalo Joder, mira que lo he dicho, tío Están ahí todos juntos, tío Muertos todos Esta es la win, ya lo vas a ver Se escucha abajo, merci Habla más duro, habla como un hombre Están más diamantes Están diamantes Quieren fuera o dentro del círculo Donde sea Donde sea Donde sea Espera, no abra la caja Voy a poner algo en la caja Espera 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 Sí Ya están aquí Me han reventado, tío Quedan 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 varios, quedan varios Ahí no, ahí no en la azotea de la... Sí De la casa esta, de la izquierda Arriba, está arriba No tengo placa, bro Está arriba, están arriba Crackeadísimo, tú Está un tiro Está un tiro El del techo Mierda, me quedé sin balas Está un tiro, bro Los dos los cracker dos veces No, no, yo estoy subiendo No, no, yo estoy subiendo Estoy arriba, ya Estoy arriba, ya Está bien Mira, mira, me vamos a puseo Está matido, matido Hay otro, hay otro, hay otro No, ha matido Hay uno de arriba que está matido ¡Corre, corre, corre! ¡Revivirme! Joder, Eduardo De nada Tiene auto-revivir, sí Porque si no te dio la kill, Annie Ah, no, cayó, cayó, cayó Ha caído en un paracaídas ahora también, eh Sí Acabo de... Está allí, está allí, está allí Cinco metros, cinco metros Está creo que en el techo Debajo, 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 debajo Soy el que tiene más daño Y el que lleva una kill ¿Cómo es eso posible, Mercy? Dime, explícamelo Joder Mira mi daño, bro Es verdad Jaja Vale, bueno, si te ríes que te ríes Jajaja Jajaja ¿Cuál es la casa esa, no? Sí, hay uno que tiene fantasmas también ¡Eh, un heli detrás, tú! Un heli detrás Aquí aún... Ya, bro, podemos hablar con esto Metal, vente Ya, bueno, le voy a decir que nos bajen Están en el autobús uno y otro detrás de la casita Era solo uno, tío, el Lely Están en el autobús y en la casita Mira, aquí, a la izquierda hay uno Que está estapao Entre las dos casas hay uno De izquierda Me quité las placas, pero va a salir otra vez Ah, ni necesito que cubras, ni necesito que cubras Joder Abatido, rematado Ah, no, lo he abatido yo, vale Me ha disparado, tío, ¿dónde estaba? Estoy dando todo lo que pueda, eh Ese se ha ido abatido ya Está ahí atrás de la caja del... Mira, ahí hay otro, tío, bien lejos Aquí, otro Hostia, me vine a la zona, me cago en mi puta madre Vine a la zona, recuerden Buenísimo Que corre más que yo la zona, tío Vámonos Tengo una zona al lado Corre más que yo la zona y yo sin armas, eh Yo estoy muerto Ya, meta Bueno, te dije con nosotros, bro Por izquierda, merci Por izquierda hay otro team Por izquierda Y se fue por TV Corre más que yo la zona Míralo Ah, tío, me lo voy a matar, merci, pero Gracias Me lo mato Tengo una R y un sniper, bro No un sniper Pero, una más Pues, dame balada R Tiraron U a ver Metal, ¿tú cogiste fantasma o no? Sí, sí, sí Suéltame balada R, merci Si, no tiene... Está mal Ahora, tío, otro Están ahí Están en morado En morado hay uno que yo abatí en el gombo morado Hay dos, hay tres en el gombo morado Esto ayuda, esto ayuda Está abatido He tirado a dos Está en el camión Está en el camión, merci Me ha tirado a otro Buena, buena, listo, ya Creo que se está hablando con alguien, tú Trackeado uno Bro, dos tiros de carga y no lo abasto Están detrás del muro Sí, lo sé Algo iba en el techo Tiene escudo Otra vez escudo, bro Sí, sí, tengo tarpita Tiene escudo, tú Pulso de tiro A chuparla Lo eliminaste, meta Yo quema otro, eh Hay más, hay más Ven, ven conmigo, bro Voy, 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 voy Estoy llegando, estoy llegando Vale, estoy aquí contigo Otro muerto A ver, tío Buena Vengan conmigo, no quiero morir ¿Qué? Tiro el cable Tiro el cable el chino Qué asco Tiro el cable un chino El del escudo Otro con un escudo Porque el lobby desaparece De ese frente a mi cara Va a cruzar Va a cruzar, eh O se ha quedado Blanco ¿Y ese? ¿Y eso de qué tenemos hablando? Están cruzando, están cruzando Están cruzando, están cruzando Uno lleva a Franco Bro, me metieron De izquierda De al frente, perdón De al frente Les estoy intentando disparar, tío Pero me han dado ya Me tienen sitiado, eh A mí, eh Dos Franco Dos Franco Me han tirado Tío, ¿qué me ha matado así, tío? No lo veo, bro Ah, ya, están en la piedra Ha batido uno Marcar no veo nada Ahí hay uno En la roca En la roca En los dos muros En los dos muros también, eh Ahí una roca al lado En los árboles delante Sí, sí, sí Ese lo batí Ese lo batí Bro, ¿pero qué es esto? Tú necesito que me curan, bro Eh, hay uno que flipas, eh Me está dando mal rollo, eh ¿Me puedo dar, eh? Sí El Fred, ese lleva 11 bajas, eh A esa vez Metal, necesito que vengas, bro Estamos solos Metal, ven ¿Habatí uno? ¿Habatí uno? Por la piedra, Merci Por la piedra de la derecha Piedra derecha Le veo allí Se ha metido en la casa En la piedra de la derecha Piedra derecha, todos A batido uno, a batido uno Muerto uno Muerto Falta en la casa Estos placas, tío Voy a comprar placas aquí Los de arriba están donde? No sé, bro Está caído arriba, gente No, los de azul, no Los que están arriba en la montaña Están ahí en el tope A lo mejor están arriba Yo le he metido en las casas, bro Mira, están en el techo de la casa Techo de la casa azul, bro Y abajo otro Techo de la casa y abajo otro Bueno, yo no puedo hacer nada No puedo hacer nada Tengo armas Pero vente aquí en la casa Mira, tío, no fallan, eh Están en la casa todos Eh, aquí hay uno, aquí hay uno Tienen que salir Ha batido uno, ha batido uno Me ha batido uno Me revivo, eh Por la derecha están viniendo Están viniendo por la derecha, eh Vale Hay uno en el muro de la derecha Y otro en el muro de en medio Rojo Mira, viene uno A ver si te lo marqué No ha batido Eh, para la izquierda, para la izquierda Me han reventado No está en que queda En la izquierda Está tomado, tío Buena DG, bro, DG Ay, p*** DG ¿Qué has dicho al empezar la partida? ¿Qué has dicho? Que íbamos a ganar Yo te lo dije Ajá Te quedan Niki Con a Niki hay victoria seguro Es un hoiz de p*** madre Loco Al último Al último Ahí le pegué tres veces Con ese perro y no lo maté Me pasa la hija Chau Gracias por ver el video.